¡Suscríbete! Sí, Tup1 ¡Qué mogolito eres Cristial, tío! Estoy atrás de tuya, tío Quédate... Se lo... mierda, se lo suena corriente Ah, tío, puta Van a poner a Nueva Federal ahora Sí Hostia, chaval, yo quiero verlo Hostia, guapo Hostia, guapo, chaval, yo ya estaba esperando Hace mucho tiempo Hostia, chaval Este tío es tonto Este tío es tonto, de la verdad Tío, me parece que hay un servidor de ¿Quién es el 1 player, tío? Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío Hostia No me hagas Tú, pero eso que coño es Tú, que es una cosa enana, Cristian ¿Dónde? ¡Ay, joder! ¡Chelipollas! ¡Way, tío! Chaval ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, que te vas a reír! ¡Mierda! ¡Hijo de puta, que te saluda! ¡Mierda! 139.000, ¿verdad? 5, 4... Vale, entonces ¿qué me hago ahora, props? Vale, ¿tú de qué estás ahora? yo estoy de juntar ¿todo bien? ¿donde está el maquií? yo deja de saltar, ¿donde va al bate, tío? si no tiene el bate, tonto yo deja de saltar, ¿no, tontito? y yo casi de dónde va a la máquina ¿sigue saltando? no, para el pasillo, no, tío ¿donde está el maquií? otra vez para los papelitos, que no estén los papelitos tío quiere salir hombre, sal tonto venga, sal eeeeh, cuidado, cuidado no hombre, no te metas para allá tío, no hombre, para allá no no tío uy uy uy, aquí que ha pasado, esto que es quien ha desordenado mi oficina uy hubo un flotado eso que es cómerlo ahí, y yo todo chico, ¿verdad? pero que coño y ahora donde estas? entonces no te has de buscar hombre joder y yo te no vale y yo te hago por la uy uy liada, uy la liada pero si yo... no vale tío, no puedo entrar por la puerta, lo he visto en la que hago y donde estés, donde va para allá ya no 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 ay ay... que talegro totally ay date imposible con enlace imposible tío Vale, ya Esa puerta me bugea un montón, tío Me bugea tela ahí, esa puerta ¿Y eso? No sé, tío, no me deja ni entrar ni salir, ¿ves? Se me cae pillao Yo estoy buscando a tu primo, tío, no lo puedo entregar Y yo no te puedo dar, tío, se va a estar acá Se ha harta la sangre y no te va, tío, ¿hola? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Maki? ¿Dónde está Maki? ¿Dónde está Maki? ¿Dónde está, tío? Lo estoy buscando, eh? Lo estoy buscando por la cámara Yo no encuentro Vale, ya lo veo ¿Dónde está Maki? ¿Dónde está Maki? ¿Dónde está Maki? ¿Qué hijo de puta? ¿Dónde está Maki? ¿Dónde está Maki? ¿Cómo, Pavel? ¿Lo sabes? ¿Dónde está Maki? ¿Dónde está Maki? ¿Dónde está el máquina? Estaba con el ruidito ¿Dónde está el máquina? Uy, 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 cuidado, cuidado que está cerca Esto está demasiado alejado, ¿no crees? Uy, 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 uy Te estoy buscando, ¿vale? Uy, 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 uy Estoy dando vueltas Uy, 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 que estoy dando cohetes Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Porque has movido el palo, tío En la mierda esta, tío ¿Me ves? Estás matado, ¿no? Venga, no juegues con la psicología inversa ¿Cómo estás, Willy? Willy Willy Rey, Willy Rey Pues mira, me estoy moviendo Uy, uy, uy ¿Una pista? ¿Una pista por aquí? Lo estoy escuchando cerca, ¿eh? Yo tú le echaba... Yo creo que en la tontería esa, tío ¿Dónde estaba? Maki, yo tú le echaba azúcar ¿Qué le echaba? Nooo Meyrda Nos vi yo A ver un poquito así tengo eh Si si se notó se notó Si ahora encuentra dos primos Ahora bueno ahora tengo mi ayuda también Porque tienes tu 51 de ping y yo tengo 131 ¿Vale coge las cosas o solo golpea? Me da igual la verdad Vale coge las cosas Vale Lo que me jugo es toco la pared tío Si suele pasar una vez De hecho ahora mismo el que ni veo tío no se donde estoy Si tu primo lo va dejando todo tirado por ahí eh Máquita Hostia Hostia Esta que la habitación de al lado **** Tintintintintintintintintintintin Si tiene que estar por aquí seguro Que guau que falta tío ahí Un monitor? Un ratón? Un rollo de papel? ¿estamos aquí antes? ¡Vente! ¿Estamos aquí antes? ¡Ey! ¡Estamos aquí antes! ¡Ey! ¡Viene! ¡Viene! ¡Wu-Wu! ¡Coc! ¡Señor! Y yo, madre mía, tío, no puedo encontrarlo, joder, me estoy mirando para el suelo todo el rato, tío Una pista, tío, que era Una pista, una pista Venga, el suelo es de cuadrito Solo de cuadrito Solo de cuadrito, tío Sí, cuarto baño No, aquí no tiene, está seguro ¿Qué es? Una pista, tío Una pista, una pista, una pista Estaba aquí, Ale Está justamente detrás de la fantería verde Hijo de puta Bien, vale, vale, vale Vale, bien, vale, ponte, dale, dale En serio, tío Ahora no, ya no puedo ¿En serio? No me la lié, es que ya ¿Dónde está todo? ¿Que te has quedado pillado? No, no, no Sí, que te he defendido, te he dado tiempo Joder, chaval, me lo vayas descarado, tío Pero no, 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 no Ya no, 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 me lo enseña ¿Cómo se mueve? Ahora no, 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 no Temácione Tata ha puesto un medio Cuando iba a salir, tío T you Ha puesto un medio, tío No, tío Eso no vale, mamá ¿Va a escapar mientras detrás del meusqu amateur? Joder pero mas que tu que por el vuelo antes de no estoy entendiendo nada como esta ve? es un poco raro no? no estoy entendiendo nada ee... esta que a muerte! no tiene nada como esta se vio? me voy a esparar en internet pisa.. perro estoy cerca de una paxada si que? y una paxada un se quedó chiquit y estoy muy cerca de un hombre estoy viendo tío a mi a mí hombre no me pese la maceta no me pese la maceta hombre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Se va el loco! ¡Dóntela! ¡Está toqueado! ¡Está toqueado! ¡Está toqueado! ¡Está saliendo! ¡Espame! ¡No pasa! ¡Va para! ¡Sal del cuarto baño! ¡Sal del cuarto baño, hombre! No puede ser, tío Se nos va a gastar tiempo ¡Oh! ¡Al carajo! ¿En serio, D? Vale, tío ¿Cómo coño? ¡Pero hola, tío! ¿Has visto, tío? ¿Has visto cómo era la sal... Como una lia, tío ¿Y yo que me has dejado todo bobeado, tío? ¿Cómo una lia, tío? ¿Cómo una lia, tío? Este chaval Me huele que está ahí en una mesita Mesita No, no veo nada Hombre, sinceramente Si te pones a pensarlo Esto aquí es muy raro Esto aquí es muy raro Es que estamos aprendiendo de ti Veo una cocina Bueno, una cocina Un office O algo así Una especie de office Con muchas... Papeles Julio Julio, Julio, ven Julio, ven Ven, corri, corri, corri Ajá, venga Everyone Durri Espera, espera Corrí ¡Cuidado! Suéltalo, suéltalo Tira, tira, tira Todo es muy raro Y este, tío ¡Pico puta! Tío, soy súper complicado de darle, tío Tira, tira, tira ¡No, tío! ¡Poder, chaval! Esto es muy complicado, tío ¡Tira, tira, tira, tira! ¡No, no, no! ¡Que lo sabía! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Esto es! ¡Ya lo he perdido! ¡Te ha faltado a nadie! ¡Cuidado! ¡La puta cámara, tío! Si no fuera por la cámara... Sí, ya me asegura Bueno, bueno, bueno Espero que tenemos aquí No, tío, te has escapado No, tío Ya está muy complicado Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí No puede ser 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 Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Oh, 35 de vida, Maki Uy, 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 uy Un minuto Te queda Uy, uy, uy Se está muy a gustito en el sofá Ya lo creo El chatito Hasta luego Veo muchas teclas Veo muchas teclas No creo Cool Cool freezer ¿Eh? ¿Qué te parece? Un dólar Me apetece una Coca-Cola O más bien O más bien una botellita de agua O más bien una botellita de agua Hostia, tío Eso del mando es muy complicado, ¿eh? Voy a tomarme una taza de café ¿O no? Hostia, chaval Yo creo ¿Qué pondrán en el periódico? O más bien Interesante Los ficheros, ¿eh? Bien, bien Un minuto 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 Que era una silla izquierda, ¿eh? Un minuto Y el mando ¿Dónde está? Un minuto 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 Chaval. Maki, si le das a la E, coge las cosas. Puedes coger las cosas, los objetos. Vale. Si los coge, no es el Ale. Si no lo coge, es el Ale. Y la mesa no puedo cogerla, tío. Son objetos pequeños, ¿no? Exacto. La silla, por ejemplo, si la puedes coger, esa cosa. Tiro, ¿dónde estás, macarrón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Maki? Bueno, de momento creo que falta... A ver. ¿Dónde está el Maki? Bueno, aquí está todo bastante normal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Maki? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está, tío, el Ale? Lo, lo. He cambiado de cámara en un momento y no vea. Lo, 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 lo. Chias. Ahí te puedes volver, loco, ¿eh? Ahí arriba. ¡Uy, uy, 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 pero qué es esto! Es un poco perro, ¿eh? No sé si darle una manita de pintura Bueno, yo lo que sé es que se ha cruzado a ser rayos Pero está abierta Está abierta Por lo que se ve Está abierta por lo que se ve ¿Dónde está? No quites la cilla de ese cilla Joder, chaval, un poquito más ahí te vas fuera del mapa, ¿verdad? Ahora te vas a rayar un poco Creo, ¿no? Ah, no, 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 me toca antes O sea, me toca a mí 5 segundos 1, 2, 4, 3, 2, 1 ¡Uy, uy, uy! Vale Yo empezaría buscando por aquí, no sé No sé por qué No sé por qué Uy ¿Esto qué? Están tirando los barriles, pajo Ven para acá, corre, 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 ven, ven, ven Voy, 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 voy ¿Qué es esto? Están tirando los barriles No quites la cilla tú, no puedes entrar Y yo, no se están formando un taco Sube, dale, sube como sea Seguro que es un barril, seguro que es un puto barril Es un parrilete, es un parrilete Sácalo fuera, como por el culo Ah, eso sí Este sí que me... ¡No, no, no! ¡Bajo, abajo, abajo! ¿Dónde? Vale, vale, está aquí, está aquí ¿Qué? ¿Qué? Una lámpara, una lámpara seguro No sé, no sé lo que es Está aquí, está aquí seguro ¡Sí, no! ¡Eh! ¡Eh, una lámpara de esto! ¡Curo las paritas! ¡Uy! Me la está oleando que yo Me la he tomado por culo Vale, 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 he podido, he podido salir Julio, ven Mírame como estoy ¿Cómo estoy? ¿Dónde estás? Corre, ven Aquí, ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Bien puesto ¿Estoy bien puesto? Sí, bueno... ¡No, no, no! Estoy bien puesto ¿Ahora? No, 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 ¿y yo? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Dónde estás? ¿En el mismo sitio? No, no se te ve ¿Dónde vais? ¿Dónde vais la que está liando? ¿Dónde vais la que está liando? ¿Que me cobe? ¿Ahora qué? Un estigma, un estigma No, no, no No, no No, no La que ha liado ¿Y yo? ¿Dónde está Julian? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuál es el chaval? ¿Qué pasa, tío? Haya puta Se te ve bien, ¿no? Joder, ese se te ve bien Vale, vale ¿Cómo sabías que se te veía así de bien? No lo sé, me he puesto y he probado He visto a tu primo y digo, me quedo quieto Joder Y por lo visto Se escucha fuego, tío Si, hay fuego No sé ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? Hijo puta ¿Dónde estaba eso? ¿Eso no estaba ahí? Si, estaba aquí puesto Joder A ver ¿Aquí hay esto movido? Joder Sí, esto ya lo moví Joder A ver... Por aquí arriba. Arriba tiene que estar segura. Me sorrié, pero me... Intuición. Estoy escuchando algo. Han tirado un barril por aquí arriba. Dale, sube. Hostia, otra vez con los barriles. No, tío. He escuchado un barril caerse porque sí. ¿Qué? ¿Con los barriles, tío? Aquí arriba, tío. Tío, que me ha... ¡Hijoputa! ¡Él está aquí! ¡Hijoputa muñeca! ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! No sé para dónde tirar. Afuera, fuera, fuera. ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! Hay otra puerta. ¡Hijoputa! ¿Ah, te quita vida? ¿Está, tío? Lo he visto salió otra vez en Ale, por fuera. ¡No, está debajo mía, tío! porque me está moviendo. ¿En serio? ¡Sí, Kiyo! Yo es que lo he visto salir por fuera. Cuando me bugueja, es porque ha pasado por debajo mía, tío. ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Uf! ¡Qué hijoputa! ¿A cuándo haces eso? Me voy a mover dónde está el cabezón, vete. Pues me parece a mí que no estás en ningún lado, tío. ¡Oh, de explosiones! ¡Hostia de este! Estarás de los barriles, ¿no? ¡Nee! ¡Que no, que no, que no! ¡Que me cubro, que me cubro, que me cubro! ¡A ver, que te lo fue! ¡Y Jorter, se lo está ido para mí, tío! ¡Esto no vale! Suerte, tío. ¿Todo esto? Sí. Son dos. Siempre digo. Está aquí. Está aquí el otro. Vamos a ponerla aquí, para que le estorbe. Por si se quiere salir. A ver. Todo bien. Todo. Todo bien. Todo... Todo bien. Todo bien. ¿Cómo lo sabías, tío? ¿Cómo lo sé, tío? ¿Dónde estás? ¿Aquí, coño? ¿No me ves? ¿Cómo no me vas a ver, coño? ¿A dónde estás? ¡Chico! ¿Pero cómo no me has visto, Julio? Julio, me paga y sabe algo, tío. Y yo que no te vengo, Julio. ¿Cómo no me veis? Mi primo me ha visto a primera, tío. ¿Cómo no te he visto, tío? No te veo. No, que no me puedo mover. Está dejando para el final, cabrón. Julio, tráeme algo, tío. Tráeme algo fuera, algo pequeñito fuera. Tráemelo. ¿Pero tú sabes dónde estoy metido, chaval? Es tu puta misión. ¿Y cómo estoy metido? Es tu misión. Tienes que traerme algo, tío. Soy un puto conch amarillo. Un puto conch amarillo, tío. Ten cuidado que seguramente esté por ahí, guardando las puertas o algo, tío. Para no crecer. Oh, tío. ¡Lol! ¡Te ves que se queda quieto, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Lol! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh 모든! Hay dos coches. Perdón, perdón. ¿Por qué no puedo andar? ¿Por qué no puedo andar? ¡becorro! ¡Que helecumbre! No me puedo transformar en nada, tío. No puedo transformarme en nada... ¿Aquí, en serio te habías tragado lo de lo de la basura? Sí, tío, sí, 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 sí. Si no te llegamos, me hubiera ido. ¡Hostia, wave! Me creí que me había visto Pero por que no me puedo transformar nada Te atropello, me sudo la polla Pero por que no me puedo transformar Este coche esta bogeado tío, te mata solo tambien y todo Ya, pues subas F12 Retro Que eres tu maqui? Yo ahora me escondo Vale Lo que tienes que elegir Si, no? Ahora no me quedo con el tío Curri No, corre Yo que malo soy tío Guillo que no puedo salir tío Que me ha dejado todo bogeado En serio tío En serio tío guillo Que se ha pirado y todo No puede ser En serio tío Yo es que no puedo irme para donde esta el tío Si no Si no Ah si ahora si No lo veo Ah vale, ya se donde esta Donde esta tío? Vaya te mira como me la ha liado guillo Me la ha liado pero bien Uy Uy Se la juega Se la juega Se la juega Se la juega Estas formando el taco al otro guillo Tío tío Te le mueré a esa? Joder tío Nooooo Lo puedo creer Y yo, yo, es que se me pone debajo mia tío y me bogea todo En serio ¡Dale, dale!